A la izquierda estaba el concierto de Tornwells, Lakewood Music, y a la derecha era un concierto de heavy metal. Oye, qué padre, qué padre eso. Imagínate, unos que venían acá listos a rock and roll toda la noche, entran y... Así es. Familia de Vida Unida, tu amigo Eric Martínez, quien te acompaña todas las tardes, y tengo un par de invitados súper especiales. Tengo a Ramiro y Luis de Lakewood Music en español. Así que, chicos, qué padre tenerlos aquí. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por tenernos hoy. Estoy listo para practicar mi español. Un poquito. No, me encanta porque justamente lo que platicábamos antes de que empezáramos a grabar es acerca de sus raíces, de su familia. Me platican que tienen orígenes de Monterrey, como yo, ¿verdad? Un poquito más. Sus papás nacieron allá, familia toda allá. ¿Quién me quiere platicar un poquito más acerca de eso? Bueno, mis papás son de Monterrey y nosotros somos primera generación americanos. Entonces, en la casa, pues hablábamos puro español y voy a la escuela en inglés. Entonces, pero ya poco a poco no practicamos ya el español tanto como antes, pero todavía amamos mucho lo que es de México, de Monterrey. Somos tígeres. Sí, tígeres, tígeres. Pero así es como nosotros. No, sí. No, me platicabas, de hecho, que como eres el menor, ya un poquito le batallaste al español, ¿verdad? Sí, entiendo muy bien, pero hay unas palabras que no sé muy bien. No, pero lo hablas genial. Sí, sí, gracias. Y lo que me encanta es que, pues mira, muchas bandas de worship empezaron en inglés y ahora los latinos estamos ganando terreno de nueva cuenta en los Estados Unidos. Y quiero que me platiquen un poquito acerca de qué especial se siente ahora con Laywood Music, pero empezar a hacer, bueno, ya tienen tiempo haciéndolo, pero que ahora está explotando mucho la comunidad latina y que se pueda alcanzar a personas nuevas a través de la música en español. Bueno, sabes que nosotros somos los escritores de varias de las canciones en inglés. Oh, ok. Y mi hermano Louie, él ha escribido casi todas las canciones de Laywood Music. Y para nosotros siempre era algo especial que queríamos, sí, avanzar en la música en inglés, pero siempre también regresar y avanzar la música en español. Además, nosotros, para nosotros y a Louie, nos gusta más el disco en español que en inglés, porque las palabras tienen tanto pasión y no es igual al lado de inglés, pero nosotros también queremos empezar a escribir canciones solamente en español. En español, así es. Le iba a preguntar justamente a Louie acerca de eso. ¿Se te complica un poquito tratar de transmitir esa pasión o esa quizá, ya sabes, cultura hispana cuando las traduces de inglés al español? Sí, la cosa, tenemos un equipo increíble que traduce las canciones y todos son latinos. Y la cosa que lo digo a ellos es, sabes que hay palabras que no se pueden traducir. Tienes que saber cómo. Pero la cosa importante es el mensaje. Cuando hablamos, cuando estamos traduciendo, ¿qué es el mensaje que está diciendo en inglés? Y eso es lo que usamos en español. No es directo, no es cada palabra traducida. Es mejor, como alguien de Monterrey o de México o de Colombia, ¿qué van a, si eso va a tener sentido para ellos? Bueno, es que va a hacer sentido para ellos. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Para que, yo creo que se siente como esta canción fue escribida en español. En español. Sí, sí, sí. Sí, entiendo completamente. Y yo sé que hay varias personas ahí en el Legwood Música en Español también, como por ejemplo, Pastor Danilo, Tales, Ingrid, que tienen ya una trayectoria también en la música en español. ¿Cómo esto ha ayudado a Legwood Música en Español también para las canciones, para la escritura, para cuando ya presentan también nuevas producciones? ¿Cómo la trayectoria de nombres como ellos ha ayudado mucho? Pues mucho, pues, obvio, el mundo ya conocen a Ingrid Rosario y a Danilo y a Tales, y para ellos también tener, ¿cómo se dice? La influencia de lo que estamos haciendo en inglés, pero también la confianza que ellos tienen en nosotros, porque ellos pueden cantar con cualquiera, pero ellos tienen el corazón en la casa, corazón en el Legwood Música, y para ellos tener la misma pasión que nosotros tenemos para esta música, eso significa algo muy especial para nosotros, para tener a gente de ese, ¿cómo se dice? Calibre. Calibre, de ese calibre. Y que ellos tener confianza en nosotros, en nuestro equipo, y también quieren hasta cantar las canciones, eso es algo muy especial. Y pues teniendo a ellos al disco, pues ya el mensaje de la música, y lo que nosotros estamos haciendo música para la gente que necesita que tener esperanza, y las declaraciones que tenemos son para milagres, y para tener una mejor vida, y para saber quién Dios es para nosotros, entonces para tener a ellos, ayudarnos con ese mensaje es algo muy especial. Qué padre, qué padre escuchar eso, chicos. Ya para no hacer la conversación más larga, quisiera hacerles unas par de preguntas divertidas para conocerlos un poquito más. Cada uno de ustedes platíquenme cuál es su comida favorita. No tiene que ser de México, latina, si piensan más allá, si se abren a todo lo latino. Ok, pues hay un lugar aquí en Houston que se llama Tacos Doña Lena, no sé si ha sido. ¡Ándale! Y tienen barria, barria? Virria. Virria. El Virria, oh my goodness. Increíble. Eso es mi favorito. Pues hay que ir, la que le dimos publicidad a Tacos Doña Lena. El sponsor, es un sponsor, sí. Tú, Ramiro. Por más a los, obvio, la mejor comida en el mundo es, obvio, la mexicana. ¡Eh! Entonces, pero cuando no estoy comiendo los tacos y las enchiladas y todo, pues también me gusta el sushi. ¡Ándale! El sushi, aquí en Houston hay un lugar muy especial para mí. No voy a decir el nombre porque no nos pagaron. Ah, está bien, tú puedes decirlo. Pero a cara robada es el mejor restaurante para mí de sushi. Yo lo recomiendo. ¡Qué padre, qué padre, chicos! Y a ver, platiquenme quizá una anécdota chusca, divertida, graciosa que les haya pasado quizá cuando han salido con Legwood Music en español. No sé, que digan, ay, eso sí, no nos lo esperábamos y que les, fue algo que los agarró off guard, como se dice en inglés. Bueno, nosotros fuimos en Gira con Tornwells. Ok. Y estuvimos en Indianapolis. Ok. That's where it was at, right? It was there. En algún lugar. En un lugar estábamos en Gira con Tornwells. Bueno, este lugar en particular tenían dos venues en uno. Entonces, a la izquierda estaba el concierto de Tornwells, Legwood Music, y bueno, en la derecha era un concierto de heavy metal. Oh. Entonces, los que no entraron en el lugar correcto, bueno, van a encontrar algo muy interesante. Oye, qué padre, qué padre. Eso no, imagínate, unos que venían acá listos a rock and roll toda la noche, entran y, pues con las manos. Así es. O sea, luz en la oscuridad. Así es. La verdad, luz en la oscuridad. Pero ahora imagínate, los que sí venían con Tornwells y Legwood Music se emitieron a la derecha. Yeah, es algo. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Legwood Music y a Tornwells? El nuevo disco. Quizá muchas personas vendrían a acercarse. Heavy metal, Legwood Music, me gusta eso. No, chicos, pues qué gustazo haberlos tenido aquí. Muchas gracias por haber compartido con la familia de Vida Unida. Y ya para despedirnos, si pueden darle cada uno un mensajito de 30 segundos, si saben, de ánimo, de esperanza. Ahorita todo está muy loco y la gente es lo que necesita, escuchar eso. Así es. Bueno, en este tiempo que estamos viviendo, escuchamos tantos mensajes negativos. Entonces, qué bueno tener a Vida Unida, que puede dar ese mensaje de esperanza a través de la música. Entonces, yo digo que no paran de escuchar esa música porque va a entrar en su corazón, en su mente, y necesitamos que ahora, más que nunca, estar con la voz de esperanza y la voz de Jesús. Excelente, Luis. Eso también, nosotros de chiquitos, mis papás nos pusieron a Marco Sweet y a KSBJ. Y es la razón, es muy importante que Vida Unida, es increíble para familias, para papás con tus hijos. Eso es algo que poniendo esta música, ellos van a recordar esto cuando ya están crecidos. Que es la inspiración de lo que estamos hablando sobre Jesús. Eso se queda en el corazón. So, les doy a encourage para que... Animar. Vida Unida es para toda la familia. Así es. Y saben que ahorita, ahorita ya sé que les he dicho que acabamos, pero hablando de la familia, se me vino algo a la cabeza. Siendo hermanos, ahora una anécdota de ustedes divertida, creciendo, donde se molestaban o algo muy rápido. Bueno, nosotros miramos a Lucha Libre, diciendo WrestleMania. Él se creía Hulk Hogan aquí. Yo siempre le ganaba a Luis. Ah, dale. Yo ahí corriendo por la casa, él ahí tratando de... Se aventaba en los sillones. Ajá, en la cama. En la cama. Boom. No, excelente, chicos. Ahora sí, Jamie, prepare your phone. We're going to do the special shake hand again para que se despidan. Los dos. Handshake. Yeah, yeah, yeah. What was it? No sé, otro ahí. Un saludo de hermanos especial. Somos hermanos, pero es muy una ocasión raro que nos damos un abrazo. Mira. Abrazándonos. Exclusive. De Vida Unida. De Vida Unida. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias.